Doctor Jesús Ferro Bayona, del rector de la Universidad del Norte, decanos, directores de programa, miembros, mesa directiva, profesores, padres de familia, graduandos, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, a nuestras familias y desde luego a la universidad por su acompañamiento, soporte y enseñanza que permiten este feliz momento. Finalmente, hoy ha llegado el día con el que soñábamos cinco años atrás. Compañeros, felicitémonos todos. Empezamos a trabajar muy duro por este logro hace diez semestres y para otros de pronto un poco más, pero independientemente del tiempo que nos haya tomado, nos hemos enriquecido conociendo y compartiendo en esta maravillosa comunidad universitaria, donde cada uno deja legados importantes en nuestras vidas. Leyendo las palabras de estudiantes que han sido reconocidos académicamente en semestres anteriores, me pude dar cuenta que cada generación ha evidenciado importantes cambios en la universidad en diferentes aspectos. Y es una gran alegría decir que no somos la excepción. Cada uno de nosotros hemos sido testigos del esfuerzo que han hecho profesores y directivos, con el objeto de ofrecernos a los jóvenes colombianos educación de la más alta calidad. En nombre de todos los graduandos, gracias a todas las personas que han hecho y hacen parte hoy día de la Universidad del Norte por trabajar arduamente y ofrecernos la posibilidad de experiencias internacionales que nos permitieron hacer parte de ese creciente grupo de colombianos que tuvimos la oportunidad de participar en eventos y programas en el exterior, donde vivimos experiencias enriquecedoras y sencillamente inolvidables, valorando en muchas ocasiones desde allá aspectos que nos parecían rutinarios en nuestra querida Colombia. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tener contacto con personas que estaban vinculadas a la universidad y que se convirtieron en fundamentales al momento de escoger la carrera y el lugar donde la íbamos a estudiar, gracias a los decanos, directivos y profesores por ese apoyo y guía. La medalla de oro que hoy me entrega a la Universidad del Norte y la recibo con emoción y humildad. Quiero compartirla, entendiendola como el reconocimiento al esfuerzo de todos y cada uno en esta cruzada. Aprovechando para recordar la frase que dijo un escritor estadounidense llamado Steve Martin, lo mejor que uno puede hacer es sorprenderse a sí mismo. Esta designación es lo más importante que he logrado en mi vida académica. Me hace muy feliz, pero estoy segura que me haría mucho más feliz saber que todos lo que estamos recibiendo nuestro grado hoy, podamos insertarnos en el mercado laboral, desarrollando actividades productivas que redonden en progreso y bienestar para nuestras comunidades y el país. A todos mis más sinceras felicitaciones y que Dios nos regale mucha sabiduría para sortear esas situaciones especiales y que los retos que con seguridad a todos se nos presentarán en un futuro desempeño es ahí donde los invito a reverdecer, a sacar esa templanza y fortaleza de nuestra insignia Robla Amarillo. Gracias a nuestros padres por creer y apoyar todos nuestros sueños, que por más difíciles que aparezcan, si existen ganas y tenacidad serán siempre alcanzables. Gracias hermanos y hermanas por estar al lado de nosotros apoyándonos incondicionalmente cada vez que los necesitamos. Gracias abuelos, tíos y primos por compartir nuestras alegrías. Gracias a los compañeros por esa variedad de recuerdos, unos jocosos, otros tristes, estresantes y como hoy otros muy felices, los cuales siempre estarán presentes en nuestras vidas. Finalmente quiero compartir un mensaje que mi tía me escribió en la tarjeta de grado. Cada cosa en el universo ser nueva cada instante. El presente se vuelve pasado. El alma busca nuevos retos. El cuerpo nuevos desafíos. La mente y las ideas otros horizontes. Y los sueños buscan hacerse realidad. La fe y el optimismo nos acompañan en esta nueva etapa del camino. El éxito y la dicha siempre recompensan nuestros esfuerzos y el Señor siga bendiciendo y acompañando cada paso nuestras vidas. A todos, muchas gracias por su atención.